Bienvenidos una vez más al diario de Pongo. En el vídeo de hoy les vamos a compartir nuestra aventura cuando fuimos a la playa. Para los que no saben, Pongo es un perro que no le gusta tanto el agua. Ya lo he llevado un par de veces a la playa y no siento que lo disfrute de la manera que debería hacerlo. Por ello decidí comprarle un chaleco salvavidas para que él se sienta un poco más cómodo y pueda disfrutar el mar. ¡Vamos a mostrarle tu chaleco! A ver, primero tomar una zanahoria porque ha sido un such a good boy. Toma tu zanahoria. ¡Eso! ¡Qué hermoso! No sé si esto sea solo una costumbre de los dálmatas, por favor déjenme en los comentarios si sus perros se le empiezan a recostar, a echar. O sea, si yo me muevo él se va a caer. Bueno, casi se cae. Bueno, creo que Pongo se cansó de estar sentado, entonces les voy a mostrar el chaleco para que ustedes puedan antojarse de llevar a su perro a la playa. Es de la marca Roofwear y me pareció supremamente cómodo. Ya se los voy a mostrar cómo le queda puesto, pero es así prácticamente. Él es un perro que pesa aproximadamente 56 libras y este chaleco es talla M. Les voy a dejar el link en la descripción por si quieren ir a chismosear esta página. A mí la verdad me encanta esta marca porque para cada aventura que tú quieras hacer con tu perro tiene su propio equipaje. Así que vamos a colocarle el chaleco a Pongo para que ustedes vean cómo le queda y nos vamos directamente para la playa. Este chaleco tiene dos clips aquí. Lo que hacemos es abrirlos. Ustedes lo ajustan previamente y lo que hago es meterle la cabeza a Pongo y lo que hacemos es ajustarle aquí en la parte de abajo que le quede apenas en su pecho. No muy ajustado, no muy suelto. Y listo. Algo súper interesante. Pregúntate por aquí un segundo. Gracias. Algo súper interesante de este chaleco es que tú lo puedes estar sosteniendo de esta parte y le ayudas a él al menos a descansar un poquito. Y así comienza nuestro viaje a la playa con Pongo. Él es un poco ansioso cuando ya siente que estamos llegando, entonces empieza a ladrar un poco más o simplemente se pone un poco más inquieto en el carro. Una vez llegamos al lugar lo que yo hago siempre es dejar a Pongo libre. Se queda suelto, sin correa. Él ya tenía previamente puesto su chaleco por si quería meterse a mar, aunque yo lo dudaba. Él es un perro que le gusta explorar o leer. Sin embargo, él le gusta guardar también distancia con las personas y con otros perros. Esta playa a la que fuimos es una playa especialmente para perros. Entonces vas a ver varios perros aquí en el video. Y vas a ver también cómo Pongo reacciona con ellos. Él es un perro casi humano. Pongo es un perro que se toma el tiempo para mirar cuándo es el momento perfecto para ingresar al agua. Él le ladra, la muerde y piensa que de esta manera ya el agua le va a tener miedo. Cuando él considera que es el momento perfecto, lo que hace es meterse poco a poco. Algunas veces lo han cogido esas pequeñas bolitas y lo asustan, pero él va aprendiendo. Yo no sé si sus perros también muerden el agua, pero Pongo por alguna razón siempre ha mordido el agua. No sé por qué lo hace. Y ya después de tantos veces estarse metiendo y saliendo del mar, Pongo se volvió como un pez en el agua prácticamente, así que decidí quitarle chaleco para que se sintiera un poco más libre. Se puede ver que él va a estar un poco más al fondo sin chaleco, trae la pelota y ese fue su juego favorito. Esperamos les haya gustado este video. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan nada del contenido que sacamos semana a semana. Nos vemos el próximo jueves.